Y la mañana de ese viernes en el Teatro Nacional Rubén Darío se llevó a cabo una actividad en el que los protagonistas fueron los reyes del hogar, ya que disfrutaron de un show de payasos con malabares que fue organizado por la Juventud y la Promotoría Solidaria. Esta actividad fue realizada de cara al Mes del Niño y los festejados fueron los pequeños del Distrito 5 de nuestra capital. Crónica TN8 Estamos realizando una presentación de show de payasos con malabares, entonces como parte de la recreación sana a los niños y niñas de barro y comunidades, esta vez trajimos a los niños del Distrito 5 de Managua, esta actividad también está de cara a la semana y al Mes del Niño, como nosotros como Juventud Sandinista y Promotoría Solidaria, no es solo la Semana del Niño que nosotros la celebramos, sino en todo el mes de junio y en todo el año.